Pero Estela, chica, ¿tú estás buscando un esposo por interés? Sí, estoy buscando un esposo para casarme porque necesito cobrar una herencia, ¿qué le parece? Estela Morales es una hermosa mujer que sufrió la peor desilusión. Un encuentro inesperado cambió su vida. Ese hombre estaba clarito ante mis ojos. Ella toma una medida desesperada y sin imaginarlo se encuentra frente a frente con el pasado. Todavía estás buscando esposo. Un esposo para Estela. Gran Premio, miércoles 16 de septiembre a las 9 de la noche por Venevisión.